La manzanilla es conocida por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, lo que hace beneficiosa para la piel sensible, irritada o propensa al enrojecimiento. Hoy te enseño cómo hacer una infusión súper sencilla para tu piel. Ingredientes, una bolsa de té de manzanilla o una cucharada de flores secas de manzanilla. Número 2, una taza de agua caliente. Y las instrucciones son, vamos a colocar la bolsita de té de manzanilla o las flores secas de manzanilla en una taza. Vertimos agua caliente sobre la manzanilla y dejamos que infunda durante unos 5 o 10 minutos. Retiramos la bolsita de té o colamos las flores de manzanilla para obtener una infusión de manzanilla pura. La forma de aplicación. Una vez que hayas preparado la infusión de manzanilla, puedes usarla de varias formas para cuidar tu rostro. Compresas frías de manzanilla. Vamos a empapar una toalla o un paño limpio en la infusión de manzanilla fría y colocamos sobre tu rostro durante 10 o 15 minutos. Esto puede ayudar a calmar la piel inflamada, reducir el enrojecimiento y aliviar la irritación. Dejamos que la infusión de manzanilla se enfríe por completo y luego la pasamos a una botella de spray. Rociamos el tónico facial de manzanilla sobre tu rostro limpio y seco después de la limpieza facial. Puedes usarlo como parte de tu rutina de cuidado facial diario para refrescar y calmar la piel. Y bien, como mascarilla facial, bueno, vamos a empapar una gasa o un paño de algodón en la infusión de manzanilla y aplicamos sobre tu rostro limpio. Dejamos la mascarilla facial de manzanilla durante unos 10 o 15 minutos y luego retiramos suavemente. Esta mascarilla facial puede ayudar a calmar y revitalizar la piel dejándola suave y radiante. Como baño de vapor de manzanilla. Agregamos la infusión de manzanilla en un recipiente grande de agua caliente. Cubrimos tu cabeza con una toalla e inclinamos sobre el recipiente, inhalando los vapores de la manzanilla durante unos 15 o 10 minutos y esto puede ayudar a abrir los poros y limpiar profundamente la piel.